un saludo para los pregoneros El PRD nunca deja de sorprendernos esta alianza del Vapor México que de por sí siempre andan de polémica en polémica, de controversia en controversia Ahora vean nada más lo que salen a hacer a las calles con esta mega caravana que quisieron armar los PRDistas, un puñado de PRDistas en algunos vehículos, camionetas para salir a protestar en contra del gobierno de AMLO Así estos PRDistas volvieron a salir a las calles Vean nada más mis estimados peroneros, utilizando, queriendo politizar nuevamente el tema de las quimioterapias de los medicamentos, del desabasto de medicamentos para nuestros niños y niñas con cáncer Vean nada más, así caen debajo estos PRDistas Vean nada más las imágenes, hablan por sí solas Así lo postearon en redes sociales el PRD Volvimos a salir a las calles para exigir abasto de medicamentos para todas y todos los mexicanos Quimio sí, desabasto no Escuchen mis estimados peroneros El primer asiento con los tratamientos adecuados son curables Hoy lo sabemos, pero hoy sabemos también que desde que llegó el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a la presidencia hace casi 4 años ha dejado morir a casi 3.000 niños que han perdido la vida con la falta de cumplimiento de sus obligaciones y de comprar las biblioterapias necesarias para salvar la vida. Se les da la tiempo con los tratamientos adecuados, son curables. Hoy lo sabemos, pero hoy sabemos también que desde que llegó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la presidencia hace casi 4 años, ha dejado morir a casi 3.000 niños que han perdido la vida con la falta de cumplimiento de sus obligaciones y de comprar las biblioterapias necesarias para salvar la vida. Que el presidente, dicen estos periodistas, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado morir a casi 3.000 niños. Así son el tipo de protestas de esta oposición en nuestro país. Solitos quedan exhibidos a nivel nacional, mis estimados, por lo menos politizando este tema, utilizando a las niñas y niños. Los tratamientos adecuados, son curables. Hoy lo sabemos, pero hoy sabemos también que desde que llegó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la presidencia hace casi 4.000 años, ha dejado morir a casi 3.000 niños que han perdido la vida con la falta de cumplimiento de sus obligaciones y encontrarán la biblioterapia necesaria para salvar la vida. Quimio sí, desabasto no, así salieron a este puñado de ciudadanos y de perredistas en las calles, ahí en la Ciudad de México, vean. La salud es un derecho, casi 4 años de desabasto de medicamentos, ya basta de jugar con la vida de las infancias con cáncer. Quimio sí, desabasto no, gritan estos perredistas, caravana por la salud. Aquí el puñado de perredistas que hicieron esta caravana ahí en la Ciudad de México, vean nada más ahí con sus pancartas, basta de excusas, exigimos, se cumpla México sin quimios. Así como lo hizo alguna ocasión Quina López Rabadán y todas estas panistas ahí desde el Senado de la República, ahora salen estos perredistas a hacer lo mismo, vean nada más. Ahí está el puñado de perredistas que el día de hoy salieron a manifestarse, vean. Ahí está, quimio sí, queremos más medicamentos, presupuesto para medicamentos, quimio sí, queremos más quimios, exigimos medicamentos. Ahí lo tienen mis estimados peroneros. Así salieron el día de hoy y pues como les comentaba, solitos quedan evidenciados. Esto es lo que dice el líder del partido del PRD, Jesús Zambrano, sí, prácticamente dando la última estocada del PRD. Esto es lo que comentó sus redes sociales, por decisiones irresponsables, recortes presupuestales y la desaparición del seguro popular, hay desabasto de medicamentos oncológicos y de quimioterapias. Hoy padres de niñas y niños con cáncer y sociedad civil alzan la voz, es negligencia criminal no garantizar el derecho a la salud. Vean nada más. Así salieron mis estimados peroneros grabando el mismo, la misma camioneta que llevaba a estos manifestantes, gritando, quimio sí, desabasto no. Escuche. El gobierno que cumpla con su mandato constitucional de darle a estos niños la quimioterapia secretaria para salvar su vida. le queramos que hoy los padecimientos, justo en el gobierno, el gobierno que cumpla con su mandato constitucional, de darle a estos niños la quimioterapia secretaria para salvar su vida. Le queramos que hoy los padecimientos, justo en el gobierno, así salieron. este puñado de PRDistas, mis estimados peruaneros, vean nada más y también, ya hasta se lanzó en contra del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, el propio Jesús Zambrano, ahorita lo vamos a ver, vean por ejemplo, una secretaria del PRD comenta, desde el partido de la Revolución Democrática, exigimos que niñas y niños con cáncer sean atendidos, ya, no al desabasto quimio, si es urgente un sistema de salud justo, no se debe jugar con la vida de las y los mexicanos ahí lo tienen, así salieron, vean nada más, presidente AMLO, atiendan a niñas niños con cáncer, ya en apoyo a la caravana por la salud, así le la denominaron, desde ahí, vean nada más desde el hemiciclo a Juárez mis estimados peruaneros, vean nada más quimio, sí, así con sus pancartas este puñado de PRDistas el día de hoy ahí lo tienen, ahí podemos ver, pues toda la caravana, todo el convoy que se presentaron el día de hoy, escuchen sus exigencias ahí lo tiré, mis estimados peruaneros y lo que les comentaba, hasta Jesús Sombrano, líder de este partido ya exige la renuncia la renuncia de su cargo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que porque hace un uso faccioso y no tiende puentes de diálogo con todas las fuerzas políticas, todas las corcholatas de Morena violan la ley, están totalmente desesperados, escuchen El secretario de Gobernación Adán Augusto López debe renunciar a su cargo por faccioso, porque es un delincuente electoral y que además está incitando a sus propios legisladores de Morena a violar la Constitución cuando les dice que en septiembre va a enviar la iniciativa para que la Guardia Nacional pase a la Sedena aunque sabe, dice, que se requiere modificar la Constitución para eso pero que después la pueden modificar está incumpliendo con su responsabilidad y está cayendo en el terreno en el que hay que juzgarlo porque está violando las leyes de responsabilidades públicas de nuestro país y la misma Constitución al igual debe hacerlo también la otra corcholata jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum porque se la pasa todos los fines de semana en campaña promoviendo su figura para ver si puede quedar bien con quien piensa quiere que la designe como candidata de Morena a la Presidencia de la República deben renunciar a sus cargos los dos porque están incumpliendo con sus responsabilidades no merecen ni siquiera ser candidatos de Morena mucho menos que vayan a ser Presidente de la República de ninguna manera renuncien por el bien de México pues ya lo tienen mis estimados perdoneros no cabe duda que siempre marca agenda el Presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta las corcholatas como ellos lo llaman así de esta forma tan despectiva hablando de Claudia Sheinbaum y del Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández la verdad no tienen propuestas no tienen argumentos no tienen candidatos no tienen absolutamente nada esta oposición en nuestro país pues así mis estimados perdoneros así la caravana de salud que armó el día de hoy el PRD mis estimados perdoneros vean nada más ahí lo tienen avanza la caravana de salud por los niños con cáncer aquí en Avenida Reforma ahí está así lo presumen a través de sus redes sociales caravana por salud exige medicamentos para niños con cáncer exigieron que termine el desabasto de medicamentos ahí está las dos camionetas que llevaban a estos manifestantes ahí vean nada más pero bueno así son mis estimados perdoneros esta oposición moralmente derrotada nunca dejan de sorprendernos para mal sí para mal pero bueno cuando menos siguen haciendo el ridículo a nivel nacional vean es catastrófica esta crisis humanitaria resaltó una de las asistentes a la caravana dice Reforma va caravana de salud a Palacio Nacional exigen medicamentos vean nada más ahí lo tienen mis estimados perdoneros pues hasta aquí esta video información que les traigo por el momento más adelante más información y más videos si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like compartan información recuerden que subimos videos nuevos todos los días dejen sus comentarios acerca de esta videotransmisión aquí abajito en la cajita de comentarios y recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el prueba ganarla que sigan pasando un excelente excelente sabadito alegre gracias